José Marrone Bueno, hoy tenemos muchas cositas que contar Breve, me encontré con mi amigo Faringola Ya popular Faringola, dominio público, lo conoce Me dice Faringola, lo veo preocupado, ¿qué te pasa? Dice, me casé con la gorda ¿Qué gorda? Una gorda, dice ¿Muy gorda? Sí, pero estoy triste porque la perdí Y bueno, te va a amar la sangre, ¿qué le vas a decir a un amigo? Perdió a la gordita, ¿qué le vas a decir? Y una gorda dice que pesa 148 kilos en ayuna y sin media ¿Dónde me dijo eso? Digo, ¿y qué tal? ¿Dónde la conociste? La conocí en la chacra de Pereira, dice Pobre gordita, ¿sabes para qué la usaban en la chacra? Para prensar las parvas ¿Cómo sería la gorda? Dije yo Una vez vinimos a Buenos Aires, ella se vino muy coqueta Con un vestido bien floreado Mirá cómo sería el vestido floreado Y cómo sería de gorda ella, que nos parábamos en la esquina Y todos decían, oiga, ¿me da tres docenas de crisantelmo? Otro venía y decía, ¿me da ese ramo de hortensia? Mirá cómo sería la gorda Bueno, ¿y qué tal? Dice, después le dice al novio Cada vez que le tenía que dar un beso No te imaginás la vuelta que tenía que dar Digo, ¿mucha vuelta? Sí Bueno, fenómeno, nos casamos, como la ley manda El día del casamiento la fui a ver a ella en la estancia Estaba toda vestida de blanco, parecía una nube Yo vestido de esmoqui oscuro Con un moñito puesto aquí Lo más bien Ahora, el remis, estábamos esperando ¿Sabe cuánto tardó el remis? Tres horas Primero había hecho un entierro Después vino a atender a nosotros Ay, pobre gorda Cuando abrimos la puerta del remis pa' meterla Ah, el esfuerzo que hicimos Ah, yo dije, venía Me contaba Faringola, dice Yo dije, me meto desde el otro lado del coche Abro la puerta, la agarro de la mano Mientras la apionada de la cintura Da un envión Nada más que un envión Parecíamos empleado la compañía de gas Se le ocurrió a uno decir Trae un poco de talco Le pusimos talco a los costados Y contamos A la una A la dos Faringola de acá Y los piones de allá A la tres Mirá cómo habrá entrado la gorda Que salió del otro lado A Faringola lo sacaron de bajo tierra Parecía un empleado de sute Como me lo contaban Bueno, a la final uno consiguió una escalera La metimos arriba del coche La única manera de llevar a la gorda Fenómeno El chofer iba manejando Y por ahí el chofer dice Uy, se casa una vieja ¿Cómo? Se casa una vieja Porque está lloviendo y sale el sol ¿Sabés qué era? La gorda, pobrecita, transpiraba ¿Cómo sería? Llegamos a la iglesia Estaban los dos sacristales El cura, el comisario Otro vigilante Y ocho presos Bueno, invitamos Total, los presos Que no hacían nada Ahora, ¿cómo la bajamos? Se hagan tablones Pusimos los tablones así Y le digo a la gorda ¿Te animás a bajar? Chichi, me dice ¿No tenés miedo? Ño, ño Porque vos viste Toda la gorda No sé por qué Siempre se da por hacerse La nenita Bueno, si se hagan A chichepa, papá Que viniste a comer La comidita tan rica Gorda, grandota Y haciendo la nena Bueno, le pusieron los tablones Sentate en la punta del tablón Así bajás como el tobogán Chichi, chichi, dijo Se sentó en la punta del tablón Levantó el tablón así Lo agarró al comisario de acá Mirá cómo habrá sido el golpe Que los botines quedaron en el piso Cayó en la panadería enfrente Menos mal que no fue el cura Entramos a la iglesia La agarré del brazo Me contaba Faringola Y cuando entramos Mirá cómo será la gorda Que todo grita ¡Ay, ahí va la abundancia y la miseria! Nos casó Yo llevaba el anillo de ella Acá en la muñeca Mirá cómo Qué dedo tendría Que era una pulsera El anillo de ella Le puse el anillo Salimos de la iglesia Nos tiraron arroz Nos tiraron garbanzo Nos tiraron piedra De todo Cuando llegamos A nuestro querido hogar Me dice la bola ¡Ay, yo quiero que me lleve Embacho, embacho Upa, Upa! Faringola la convenció Que el que tiene que llevar Cuando se casa Es la mujer al hombre Pero yo le dije No, ño, ño, ño Él le dice Entrabo primero Y él dice No, entrabo ¿Para qué te voy a contar? Pobre Faringola Cuando me lo contó ¡Entramos juntos! Los dos a la vez Tres días hice de bisagra Le digo ¿Y qué pasó? ¿La perdiste a la gorda? Sí, la verdad Te voy a contar Marrones No se lo digas a nadie La perdí cuando fui un día A la carbonería Entró a la carbonería Estornudosa Y sabe dónde la perdí En el apagón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!